Vamos a dar comienzo a esta sesión de clausura y de puesta en común del programa Laboratorios Ciudadanos Distribuidos en su segunda edición. Yo soy Laura Fernández de Media Lab, una institución municipal del Ayuntamiento de Madrid que, como sabéis, ha promovido este programa junto con la Subdirección General de Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Es una alegría compartir con todas vosotras y todos vosotros esta sesión y este momento. Queremos daros la enhorabuena por todas las experiencias que con seguramente mucho esfuerzo y mucho cariño habéis promovido, todas las experiencias en las que habéis participado de una u otra manera y lo habéis hecho desde lugares muy diversos. Creo que estaremos aquí representados instituciones, entidades de todo el ámbito iberoamericano y además estamos entidades e instituciones que son muy diversas, diferentes tipos de organizaciones por sus ámbitos de acción, por sus escalas, desde organizaciones grandes, pequeñas, de todas las escalas de la administración pública, también entidades independientes. Pues toda esa diversidad es una de las riquezas de este programa, que como sabéis lo que pretende es promover este tipo de experiencias, de organizaciones que llamamos Laboratorios Ciudadanos y que son esos espacios de encuentro donde personas diferentes, que tienen diferentes perfiles, intereses, se reúnen para trabajar en proyectos concretos que pueden dar respuesta a las necesidades de sus entornos más cercanos. Y a la vez que se promueve la creación de estas experiencias, también el programa pretende contribuir a crear redes de colaboración, que son las que, bueno, con estas acciones simultáneas de Laboratorio Ciudadano, pues queremos fortalecer estas redes de intercambio entre experiencias que, aunque estemos en lugares diferentes y en entornos diferentes, podemos tener inquietudes comunes, necesidades comunes, proyectos que se pueden alimentar y enriquecer mutuamente. Entonces, bueno, os cuento brevemente la estructura de la sesión. Ahora, bueno, creo que más o menos todas las personas que estáis conectadas, tenéis los micrófonos y las cámaras apagados, que es como ahora nos podemos seguir mejor en esta primera parte de la sesión, en la que vamos a hacer como pequeñas intervenciones, pero luego la parte principal de la sesión será este debate abierto, esta conversación en la que sí que os invitaremos a todos a que podáis activar vuestras cámaras y micrófonos y podamos vernos y escucharnos. Después de esta breve introducción va a hablar Diego Gracia, de la Subdirección General de Bibliotecas del Ayuntamiento, que va a hacer un poco un balance de lo que ha sido esta edición del programa. Y después daremos paso también a las entidades colaboradoras, Iberbibliotecas y la Fundación Madrid Más D, que van a decir también unas palabras de balance sobre lo que ha sido la experiencia. Y después hablará también Susana Moliner, de Grigri, que nos va a hablar un poco del acompañamiento específico que se ha dado a laboratorios en la Ciudad de Madrid, pero también de lo que ha sido la experiencia en el uso de la web de Labs Bibliotecarios, que como sabéis se estrenó para esta edición y ella ha estado también dando acompañamiento a todas vuestras experiencias para poder aprovechar esta plataforma de documentación y de creación de red también entre todas las experiencias. Yo creo que con esto ya podemos dar paso a Diego, a Diego Gracia, que como digo va a hacer este balance también de lo que ha sido la edición. Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Diego Gracia, como ha dicho Laura, trabajo en la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Y bueno, brevemente quería comentaros un par de cosas que ya Laura también ha comentado, que es el proyecto de colaboración entre Media Lab y el Ministerio de Cultura, de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria, que llevamos trabajando juntos desde el 2017 en el proyecto Laboratorios Bibliotecarios, en el cual se desarrolla esta iniciativa de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos. Voy a compartir la pantalla. Nada, simplemente comentaros que surge esta iniciativa de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos como una respuesta a la pandemia y que nos preguntamos qué podíamos hacer desde Laboratorios Bibliotecarios para ayudar o para facilitar un poco la respuesta a este reto que se planteaba entonces. Pero bueno, quiero decir que también trasciende la pandemia. Lo que queremos es que las bibliotecas y otras instituciones culturales conozcan esta metodología y la pongan en práctica, que incorporen esta forma de trabajo a su día a día. También, como ha comentado Laura, el otro objetivo es crear una red internacional de colaboración en torno a esta iniciativa y ofrecer un espacio donde consultar los laboratorios y los proyectos, donde los participantes tengan un espacio en el que poder conectar unos con otros para preguntarse dudas, buscar colaboraciones, etc. Para conseguir esto, estuvimos diseñando a lo largo de este año la web lasbibliotecarios.es, que supongo que la mayoría la conoceréis, pero que si no os invito a que la consultéis. Y bueno, nada más. Simplemente voy a dar unas cifras sobre lo que ha supuesto la edición de este año. Y bueno, inscritos al curso, como sabéis, esta iniciativa consta de un curso en el que se muestra cómo hacer un laboratorio ciudadano. Y a esta primera fase se apuntaron 3.349 personas. Como veis, de Latinoamérica hubo dos tercios quizás, una de 2.200 personas, 1.026 de España. Y luego hay, bueno, en Portugal, 103 también, que quería resaltarlo aquí. 103 personas de Portugal y del resto, hay, bueno, 23 del resto de países que hay, pues, muy poquitos de varios. Respecto al tipo de instituciones, el 50%, la mitad, son bibliotecas de varias tipologías. Hay sobre todo públicas, pero también hay universitarias y escolares. Centros educativos, hay un 12%. Asociaciones, un 14%. Y bueno, quería destacar estas tipologías. Distribución por género también es algo que nos parece importante e interesante resaltar. El 71% son mujeres, el 27% son hombres. Y por edad, pues, nada, como veis, el grueso de las personas son de la franja de entre 30 y 49 años. Hay, bueno, luego un 25%, que son de 50 a 75, pero bueno, y luego hay gente más joven, pero bueno, el grueso son de entre 30 y 49 años. Nada, solamente destacar esto de la segunda fase, que se corresponde con la invitación a poner en práctica los conocimientos adquiridos y montar un laboratorio ciudadano en la institución en la que se trabaje o en la organización en la que se quiera desarrollar. Destacar que hemos dado un acompañamiento desde la organización de esta iniciativa. Que, bueno, el acompañamiento ha consistido en reuniones quincenales con las personas que han organizado laboratorios y en las que, bueno, pues se planteaban dudas, obstáculos y se intentaba resolver estas dudas que hubiera. También hicimos alguna dinámica de encuentro entre distintas tipologías de instituciones para que se comentasen un poco los problemas comunes que pudiese haber y, bueno, hicimos unas dinámicas de este tipo. También abrimos una cuenta de Telegram, un grupo de Telegram, perdón, que en estos momentos hay 75 personas que han organizado laboratorios en esta edición y que, bueno, han estado muy activos, han compartido muchas fotos con los resultados y durante el proceso, pues, se lanzaban ahí preguntas, cuestiones, dudas que había y fue también un ámbito, pues, donde funciona muy bien esto de consultar dudas y de crear la red esta que se sustancia un poco en este tipo de acciones. Nada, unos datos aquí. Este año, en esta edición, se han creado 53 laboratorios, la mitad de ellos son en bibliotecas, 24 en España, 29 en Latinoamérica. En estos momentos hay 14 que están en fase documentada, es decir, que han realizado, han ya hecho todo el proceso de laboratorio y han documentado todo el proceso en la web, que os comentaba antes, y de todos ellos, pues, se han desarrollado entre todos 115 proyectos, ¿no? Que nos parecen unas cifras, pues, muy interesantes, porque luego todo esto se traduce en unas buenas prácticas o en experiencias que se pueden, que están documentadas a través de la web y se pueden consultar por cualquiera que le interese ver los resultados. Bueno, pues, nada más. Yo con esto termino. Esto es el buzón del correo electrónico que hemos habilitado en la web para que podáis escribir si tenéis alguna duda y tal. Y, bueno, nada más. Dejo de compartir la pantalla. Bueno, pues, nada. Voy a dar paso a un bloque de vídeos. Hemos confeccionado este año con las aportaciones de las personas que han desarrollado algún laboratorio. Hemos pedido que nos mandasen unas pequeñas intervenciones con las cuales hemos confeccionado tres vídeos que os queremos mostrar en esta sesión. Esta intervención termina con este bloque de vídeos, pero... Y luego daremos paso al bloque de entidades colaboradoras. Muchas gracias. Hola. Les saludamos desde PolenLab Comunidad de Ideas, un laboratorio ciudadano que se realizó en Tlatleuquitepec, en la Sierra Norte de Puebla, en México. Estamos muy contentas de haber participado en los labs bibliotecarios. El laboratorio sigue en marcha con Lonchera Saludable, mi primer huerto, y Leer, Leerme y Moverme. Podrán ver los resultados en la web. Hola. Mi nombre es Estela. Vivo en Argentina. Quería comentarles que un laboratorio ciudadano es una oportunidad de juntarnos con otras personas y generar cambios. Y creo que después de esta pandemia no hay nada más lindo que hacer, aquello que no está hecho. La potencia de una compleja red de actores hizo concreta la biblioteca en la ocupación Manuel Aleixo, un modo de habitar y producir sentidos en la ciudad. En esta fase del laboratorio me quedo con la magia de las dos convocatorias. Nos llegó un proyecto maravilloso que mejoró el planteamiento inicial y con la segunda se dieron de alta personas con experiencias y perfiles muy diversos y deseos de participar por compartir estas mismas inquietudes por las que el laboratorio había sido dibujado. Es un proyecto de innovación pensando en la sociedad. Cuando estamos en un lugar de este, con todo el mundo pensando en propósitos mayores para la sociedad, para la colectividad, se dice, no, yo necesito estar aquí y yo necesito que otras personas estén aquí también, porque si engañar en algo que muda la vida de muchas personas es maravilloso. Sem perdón, no es una película, o sangre es vermelho, rompe reglas ya. ¿Qué desalas? Rompe reglas ya. Pon un oso laboratorio na túa vida. Nada, como os comentaba, empieza ahora la sesión con las entidades colaboradoras. Van a presentar Leticia Vargas por parte de Madrid Más D, Cintia Mendoza por parte de Iribliotecas y Susana Moliner por parte de Grigri. Muchas gracias. Leticia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero, recalcar que es una alegría estar hoy aquí y poder felicitaros, ¿no?, por el resultado de tanto trabajo, dar las gracias a las entidades colaboradoras, al Ministerio, a Media Lab y especialmente a las instituciones que han desarrollado laboratorios en universidades y centros de investigación. Como ha comentado Diego, yo hoy estoy en representación del área de cultura científica de la Fundación Madrid Más D, que lo que ha pretendido con esta iniciativa es fomentar la creación de laboratorios ciudadanos, como he mencionado, en universidades y centros de investigación e innovación, así como la colaboración entre ellos, ¿no?, en el contexto de la Comunidad de Madrid, también un poco con la intención de que este proyecto sea no tanto desde lo divulgativo y científico, también con la intención de crear espacios de producción de conocimiento de diferentes disciplinas y desde distintos ámbitos de experiencias más allá del mundo académico. En este periodo se han articulado y desarrollado con el asesoramiento y la asistencia del equipo formado, bueno, por Lorena Ruiz y Isabel Ochoa, que no, y Marcos García, que también está hoy aquí, cinco laboratorios ciudadanos, cuatro en universidades y uno propuesto por dos centros de investigación. Estaba prevista igualmente la realización de un quinto laboratorio sobre energía y sostenibilidad con el Instituto INDEA, pero finalmente no pudo desarrollarse, aunque tiene ideas de continuidad. En total han sido 22 proyectos seleccionados en los que han participado hasta 149 colaboradores. Las universidades que han participado han sido la Universidad Complutense de Madrid, con el Laboratorio Ciudadano organizado por el Aula de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Políticas, la Lab Tejedora, la Universidad Politécnica, con el proyecto Experimenta Mates, impulsado por la protocomunidad Series y dentro de la Alianza Europea de Universidades Elisa, la Universidad Rey Juan Carlos, que ha realizado 12 proyectos creativos relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la Universidad de Alcalá de Henares, realizando el CRAI Ciudadano, un laboratorio ciudadano impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, Urban Lab de Ciemac, que es un laboratorio ciudadano impulsado, como he dicho, por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y el Instituto de Salud Carlos III. Dentro de todo este proceso ha habido una labor de acompañamiento desde el inicio porque, bueno, yo reitero que al principio he dado las gracias por tanto trabajo porque creo que es la frase que más se ha repetido, ¿no? No sabíamos que había tanto trabajo detrás de todo esto. El papel de asesoramiento y de acompañamiento ha sido desde el inicio con estas dudas, profundizando en la metodología y posteriormente acompañando en cada uno de los sitios importantes del proceso, ¿no? Desde el desarrollo de la metodología hasta el acompañamiento en la convocatoria de colaboradores, selección de proyecto y posteriormente la realización de los talleres de producto educado. Como datos un poco conclusorios, ¿no? Es el interés que ha descortado esta metodología entre las universidades y centros de investigación y otras organizaciones como una manera un poco de abrir la institución que la perciben desde fuera, la ciudadanía a veces como algo un poco cerrado. También el potencial de los proyectos desarrollados para la mejora de las instituciones y de la ciudad y también como el vínculo entre la universidad y algunos ayuntamientos como el de Alcalá y Aranjuez que han colaborado próximamente. El hecho también nos ha parecido significativo de que cada una de las iniciativas de los laboratorios y muchos de los proyectos quieren continuar. Y en ese sentido, bueno, pues se ha ayudado también con la documentación y con el acompañamiento un poco de principios. Sí, Diego, no sé si queréis que me extienda un poco más o damos paso a Cintia. Bueno, Cintia no se ha podido conectar aún, pero bueno, que podemos pasar a Susana. Susana, si quieres, y cuando se conecte Cintia podemos darle paso para que intervenga yo también. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este maravilloso espacio de trabajo compartido y colaborativo. Y como comentaba Leticia, muchísimas felicidades a todos los laboratorios, las iniciativas. Y la verdad que resulta súper emocionante poder bichear en todos los proyectos que se están llevando a cabo y esas ganas por cambiar las cosas. Gracias. Nuestro papel en el caso de Grigri ha sido acompañar a espacios vecinales, ciudadanos y bibliotecas ubicadas en la ciudad de Madrid. Nosotros hemos estado acompañando nueve laboratorios, desde centros sociales comunitarios, como el caso del Instituto Comunitario Guatemala, hasta, bueno, espacios como experimentaciones horizontales, ¿no? Con la Fundación Mimo, hasta la Biblioteca María Moliner, con ese maravilloso proyecto de una biblioteca, un jardín. No me voy a alargar mucho en las roles de acompañamiento, pero creo que lo ha explicado súper bien Leticia, ¿no? Nuestra labor era un poco, pues, intentar dar algunas claves, ¿no? En el proceso de implementación de la metodología de la obra de los ciudadanos, pero sí que me gustaría recalcar la labor que hemos tenido, que hemos tenido la suerte de acompañar el proceso de la creación de la web de laboratorios bibliotecarios. Gracias a los mantos a estado de Anicotillas, de Nodo Común, que ha hecho todo el desarrollo web de este repositorio. Hemos tenido, ha colaborado también en la parte gráfica Majo Castel, y en la parte de diseño social, he estado junto con Itiar García, ¿no? Y la idea de este espacio de documentación, de repositorio, era, bueno, nosotros que hemos estado trabajando en los otros ciudadanos previamente a este programa, pues, creíamos que era súper importante tener un espacio común donde podíamos buscar, visitar y conocer en detalle los diferentes proyectos que se prototipan, buscarlo a partir de diferentes, sea por los ODS, sea por diferentes características que queríamos recoger. Y este espacio, pues, lo que quiere de alguna manera es dar esa sostenibilidad al proyecto, una vez que se termina el laboratorio, los proyectos están prototipados, con esa documentación que a veces tanto cuesta, ¿no? Pero, bueno, como comentaba antes Diego, hay una parte que ya están documentados, que se pueden visitar, y animamos a todos los laboratorios que todavía no han podido terminar esa documentación de cada uno de los proyectos, que es algo sumamente importante, justamente, no solamente para explicar, inspirar, perdona, y replicar estos proyectos como un proceso abierto, ¿no?, y en constante transformación para que otros puntos, ¿no?, en otros lugares de otros territorios puedan recoger ese testigo y poder mejorar ese productivo, sino también como una manera de generar y conectar comunidades, ¿no?, y poder conocer qué otras personas y en qué otros lugares tienen intereses comunes a los nuestros. Y con eso creo que dejaría ya mi presentación. Tengo muchas ganas de escuchar y de que comience el debate, pero previamente daremos paso al segundo bloque de vídeos de las diferentes experiencias que se ha tenido en esta segunda edición del curso de los autores distribuidos. Así que cuando queráis, Catalina, te damos paso para que nos pongas el segundo bloque de vídeos. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas porque en el Laboratorio de Revención Participativa hubo muchos colaboradores, promotores, muy creativos, muy interesados en llevar a cabo este laboratorio, y por supuesto que nosotros estamos interesadas en que los prototipos se puedan llevar a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes, Laboratórios Distribuídos. Mi nombre es Sónia Novaes. Soy organizadora del BR Rotas Literarias y Ambientales de la Biblioteca Pública de Brotas, São Paulo, Brasil. Quiero decir que fue una honra, un placer imenso en saber que juntos podemos contribuir para un mundo mejor. Este laboratorio ha empezado como una incógnita, no sabía dónde me estaba metiendo. Y después ha sido algo inquietante porque no sabes si llegamos a la gente, si hay proyectos, si hay colaboradores, si van a congeniar, si esto va a seguir adelante. Y al final es totalmente enriquecedor ver que hay gente con los mismos intereses dispuestos a bloquear un fin de semana para prototipar y producir cosas diferentes. Pues nada, aquí estamos en el Laboratorio Ciudadanos de Cuenca y es nada, es todo un placer comentar la participación ciudadana, crear alianzas y mejorar nuestros barrios. La Biblioteca Miguel Hernández Puente de Vallecas, con una enorme ilusión, quiere transmitir su energía positiva a todos los vecinos y vecinas del distrito para que se pongan las pilas y colaboren con ella. Vallecas, con ésta, con éstate tú también. Barrio, necesidad común, creación, innovación, aprendizaje, experimentación, compartir, solidaridad, red, reflexión, debate, participación ciudadana, y todo eso para mí. Montevideo Laboratorio de Sinales. La experiencia ha sido muy positiva. Ahora estáis viendo en directo la última fase del laboratorio. Son historias que nos han atravesado a todos y nos han permitido regresar a los abrazos a través de los libros humanos que han compartido sus experiencias vitales. Volveremos a repetir el laboratorio. Muchas gracias, Catalina. Yo soy Mariana Cancela, la coordinadora de este programa, y antes de dar paso a esta sesión abierta de debate que creo que tenemos todos muchas ganas de escucharos, os voy a pedir dos cositas. La primera es que os renombréis con el nombre que aparecéis en Zoom. Muchos tenéis ya vuestro nombre completo, pero otras personas solo ponen su primer nombre, sin los apellidos, el nombre de la institución. Así que pedimos que, si es posible, pongáis vuestro nombre completo y la institución o laboratorio que estáis representando. Eso por un lado. Y luego os vamos a pedir que todos los que estéis aquí prendáis la cámara un momentito, porque antes de empezar el debate queríamos hacer una foto común, una foto conjunta, una foto de familia, para registrar este momento. Luego, si queréis, la podéis apagar, no hay problema, pero eso, durante un momentito, encendéis todos, por favor, la cámara y saludéis, y que vamos a hacer ese registro familiar. Listo. Perfecto. He hecho unas cuantas fotos, ya habéis sabido todos, y todas muy guapos y muy guapas. Y, bueno, como hemos hablado en su momento, la idea que los protagonistas de hoy seáis vosotros, ¿no? Que fuisteis quien trabajasteis muy duro durante estos últimos meses, y que habéis puesto en marcha laboratorios en formatos súper interesantes, en lugares y en realidades muy distintas, ¿no? Habéis puesto laboratorios en zonas rurales, en zonas urbanas, en ocupaciones, en diferentes tipos de instituciones. Y lo más bonito es que os habéis apropiado de esta metodología propuesta, pero habéis creado nuevos tipos de laboratorios totalmente diferentes. O sea, habéis innovado y habéis avanzado un montón en ese sentido, y seguro que el impacto que habéis generado en vuestro territorio, en vuestras instituciones, ha sido enorme. Así que queremos escucharos, y entonces ya hemos optado por ese formato de conversación abierta, en torno a algunas preguntas que os voy a ir lanzando, para que sea como una dinámica más ágil, más práctica, porque yo creo que estamos todos súper saturados ya de eventos, de presentaciones online, muy estática, de mucha escucha, y entonces queríamos repuesto, ¿no? Algo pues más participativo y más divertido. Lo que sí pedimos, y que es muy importante, que hagáis intervenciones breves, porque somos muchos y queremos que todo el mundo pueda participar. Entonces, si estáis contando algo, y veis que empieza a sonar como una cancioncita de fondo, es que habéis superado el límite de tiempo, que será como unos dos minutos más o menos por intervención, entonces tenéis que ir concluyendo lo que estáis contando, ¿vale? Y para que todo sea un poco ordenado, podéis pedir turno de palabra por el chat, o levantando la mano, entonces os voy dando paso. Y bueno, habíamos pensado inicialmente, empezar a hacer como algunas preguntas más clásicas, ¿no? Acerca de la experiencia que habéis tenido, tipo, qué tipo de transformación ha generado vuestro laboratorio, cómo os habéis organizado, etcétera. Pero en realidad, la página web que ha comentado Susana antes, recoge toda esa información, y ahí mismo podéis encontrar también muchos más datos relacionados con cada laboratorio. Así que hemos optado por proponer cuestiones que aborden más como la intrahistoria de los laboratorios, ¿no? Esas cosas que están en las bombalinas, en las entrelíneas, y que al final son las historias que pueden explicar mejor el laboratorio que cualquier otra narrativa. Entonces, y también es más divertido, ¿no? Compartir ese tipo de anécdota. Así que, dicho eso, vamos allá. Vamos con la primera cuestión. Juan, ¿qué es? Nos gustaría mucho que contaseis qué cosa os han sorprendido mientras organizabas o mientras realizabas el laboratorio, ¿no? Cosas que no se habían planificado y cómo habéis gestionado esas situaciones inesperadas, porque al final un laboratorio es eso, estar lidiando todo el tiempo con incertidumbres. También pueden ser como anadoptas, divertidas, o algo interesante, algo fuera de común que queréis compartir. Entonces, vamos a ver quién empieza. Recuerdo que podéis pedir el turno levantando la mano, que es una herramienta de Zoom que podéis encontrar aquí en la barra inferior, en el botoncito que pone reacciones, que es como una carita, o si no, podéis escribir en el chat, como quiero hablar, y ya lo apunto aquí. Vamos a ver quién se atreve a romper el hielo y contar la primera historia. Bueno, ya tenemos aquí dos valientas. Primero Cristina y luego Sonia, y luego Florencia. Adelante, Cristina. Vale. Bueno, pues el primer imprevisto que nos pasó fue que un promotor que propuso hacer un proyecto sobre otras miradas de cine teníamos programada dos sesiones y en la primera sesión nos dijeron que no podían venir porque se habían quedado sin voz el que iba a dinamizar todo el proceso del laboratorio. Y bueno, pues con otros colaboradores que se habían apuntado a hacer el proceso, que empezamos a hacer otros cortos y creamos unos debates y unas dinámicas distintas de manera así a lo loco y bueno, al final salió muy bien. Pero la primera sesión fue como, madre mía, empezamos bien. Muy bueno, Cristina, gracias por compartir. Y bueno, veo que habéis salido del paso muy bien, ¿no? Es que esas cosas suceden y es importante también esos momentos y confiar, ¿no? Confiar en la gente que está, confiar en la ciudadanía, confiar que podemos organizarnos de otra forma y saber, pues eso, gestionar esos imprevistos. Bueno, Sonia, adelante. Gracias, Cristina, por compartir. Hola, permiso de hablar en portugués. Sí. La gran sorpresa fue no tener el espacio que habíamos planejado logo de inicio, que sería un espacio muy amplo de la Biblioteca Ambiental, y fuimos nos empurrando y nos empurrando, y acabamos estando dentro del espacio de la Biblioteca Pública, que no es tan grande. Pero descubrimos que podemos movimentar todas las mesas y crear un espacio muy gustoso. Y, al final de cuentas, el laboratorio acabó saliendo de donde debería realmente ser, de la Biblioteca Pública, yendo para esas rotas que después el pessoal puede buscar, como Brotas es un municipio más rural, entonces nuestra idea fue colocar el mapa, y eso, dos proyectos maravillosos donde fue presentado, que el prefecto encanta bien. Ahora, después que caminó, entonces las cosas comenzaron a quedar más engajadas, y eso fue lo grande divertido de la historia. No hay espacio, y a gente aprendió a seguir con ustedes. Excelente, y que luego ella sintió que el laboratorio realmente sucedió, donde debía estar sucediendo, que a lo mejor ese espacio fue la mejor opción, y que también de eso se trata laboratorios, jugar con los recursos que tenemos, que ya nos gustaría tener como espacios muy grandes y todo, pero no es posible, entonces hay que jugar con nuestras circunstancias, y no tiene por qué salir mal también en un espacio pequeñito, lo importante son las ganas que están ahí, ¿no? Bueno, gracias, Sonia. Seguimos con Florencia. Bueno, yo quería platicar que nosotros, pues en el 2020, de una forma tal vez muy inocente o muy ingenua, lanzamos un laboratorio sin tener tal vez una organización pública o privada que nos albergara totalmente, pero sí teníamos la voluntad y la identificación de resolver una problemática, y gracias al apoyo que ustedes nos dieron, pues fuimos formando el Laboratorio de Innovación Social Tutores de Resiliencia, y ahora, pues, nos han albergado distintas instituciones, como el Tecnológico de Monterrey, pues el Tecnológico de Resiliencia se volvió como un laboratorio itinerante, y pues ya tenemos varias instituciones, estamos trabajando en el Tecnológico de Monterrey, y en la Universidad de Monterrey, y también en un Centro de Asistencia Social, donde están los niños que son retirados de sus padres por violencia, entonces, pues ha sido una experiencia muy grata, y pues agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. Genial, muchas gracias a ti, Florencia, por toda tu disposición de siempre. Seguimos aquí compartiendo esas historias y esas intrahistorias, entonces, danos la palabra ahora a Alicia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí por Huesca? Hola, buenas tardes. Pues nada, solamente para compartir como situación inesperada, aunque no del todo, es entender bien los roles de promotores y de mentores. Hubo, sobre todo, una situación que la llamamos la situación de crisis, que en uno de los laboratorios de música, pues no se tenía muy claro cuál era el rol de cada uno de ellos, y bueno, pues se solucionó hablando con las dos personas, e intentando explicar de nuevo en qué consistía, ¿no? Yo creo que es una... Después hemos hecho evaluación, ayer hicimos una reunión de evaluación, y efectivamente yo creo que hay que recalcar, antes de iniciar los laboratorios, hay que explicar, yo creo que en nuestro caso es una autocrítica, mucho mejor este papel. Y luego, el servicio de guardería, que pensábamos que solamente iban a venir dos peques, que estaban apuntados, y se nos desbordó. Entonces, esto también es muy importante, el tener en cuenta la conciliación familiar, que fue un éxito, tuvimos que llamar a un refuerzo, y bueno, fueron nuestras dos situaciones inesperadas. Yo creo que es súper importante eso que estás contando, porque es un aprendizaje que has tenido que sufrirlo en el momento, pero para las demás personas que están aquí, que han puesto en marcha el laboratorio, y quieren hacer otra edición el año que viene, o que están pensando, y que todavía, o gente que todavía no ha organizado ni una experiencia similar, pero está pensando poner en marcha el laboratorio, tener en cuenta lo que ha comentado Alicia, dejar claro esos roles, porque son roles confusos, son roles que a veces se pueden solapar, entonces es muy importante no cansar de repetir la diferencia entre cada uno, y no dar las cosas por hecho, porque es verdad cuando estamos en la organización, lo asumimos que está muy claro, y a veces no es tan claro, para la gente que empieza a participar, y lo de la guardería, me encanta la idea, la verdad que es muy importante, así que eso hay que tener en cuenta, bueno antes de seguir comento que después de Alicia, va Filipa, Marilena, Saray, y Raton Lab, y yo lo tiré también, entonces para esta pregunta, yo creo que ya tenemos los cupos completos, porque tenemos que seguir con un par de preguntitas más, y eso se nos echa un poco el tiempo encima, pero los que no habéis hablado en esta ronda, pues estáis invitados a participar, en la siguiente, así que ahora vamos con Filipa. Hola, hola, me escucháis, sí, sí, no, sí, sí, adelante, pues nada, muy brevemente, así, una de las cosas que nos ha sorprendido, es que los dos proyectos, que han sido seleccionados, estaban ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo espacio, y eran dos proyectos, con dos equipos, que al inicio han circulado un poco entre cada proyecto, para ver dónde se sentirían mejor, y lo que no esperábamos es que se ha dado un poco de competición, entre los dos, era casi una cosa medio juvenil, tenía ahí, pero también, yo creo que es algo que se vio a nivel de los mismos mediadores, que hay un momento que ya ves que, quién termina primero el prototipo, quién, ¿no?, cuál va a ser el resultado final. no es algo que lo hayamos solucionado de una forma muy racional, hemos tomado conciencia de ello, y lo hemos dejado fluir, porque yo creo que las cosas transitaban también mucho, entre una competición algo divertida, y también una entre ayuda, ¿no?, porque al final, pues también se ayudaron, pero esto es algo que no estábamos esperando nosotros, siempre hablando del bien común y de todo esto, y al final, pues sale el espíritu competitivo, ¿no?, pero que también les ha alimentado para seguir, y para terminar. Y esto es. Muchas, muchas gracias, Filipa. La verdad que qué situación, ¿no?, más, más complicada, porque es verdad que en los laboratorios siempre se fomenta eso, ¿no?, la, la horizontalidad, la colaboración, pero es verdad que, ¿no?, hay, hay siempre cierta un poquito de competición, al final es algo como que está un poco en la naturaleza humana, y mientras no haya sido demasiado, y no, y no haya desequilibrado, demasiado las dinámicas de laboratorio, que incluso se hayan podido ayudar, pues, bueno, ¿qué se va a hacer? Está ahí, ¿no?, pero sí, entiendo que es una situación un poco complicada de gestionar. Bueno, Marilena. Sí, voy a pedir para hablar en portugués, como a Sonia, y después Mariana traduce. Nos vemos muchas experiencias ricas, pero yo gustaría decir que nuestro gran desafío era envolver los moradores de la ocupación que vivem la situación trágica de no tener donde morar y que la opción fue invadir un prédio para poder tener una habitación en la ciudad y diante de esta carencia que ellos vivían, a gente ousar instalar una biblioteca dentro de la ocupación. Y en nuestro último encuentro que sucedió el sábado, la experiencia de tener una persona de la palhaçaria en el grupo, hizo de la tragedia la alegría de poder contrabalancear todo esto que a gente vive y los moradores de este lugar vivem, y ellos poderem decir lo que ellos desejan para esta biblioteca y se envolverem con ella. Esto comenzó a suceder de forma más intensa en el último sábado. Entonces, la existencia de este personaje, el palhaço, fue extremadamente importante para nosotros todos. Gracias, Marilena. Qué bonito. Eso, puede ser una breve traducción, aunque yo creo que también se ha entendido bien porque hablaste muy despacito, pero que el proyecto de Marilena era hacer una biblioteca en una ocupación en Brasil y una ocupación ahí tiene una connotación diferente de lo que es una ocupación en España. Una ocupación en Brasil puede ser un edificio o un solar donde muchas familias se instalan a vivir ahí porque no tienen otra opción. Y entonces, su iniciativa constituía en impulsar una biblioteca dentro de un espacio como este, que por sí ya es un reto muy grande, pero que hubo una respuesta muy buena por parte de la gente que vivía en esa ocupación. Y además, el sábado pasado, durante el desarrollo de los laboratorios que han estado organizando para constituir la biblioteca, había la figura de un payaso que ha dado muchísima alegría a la situación, y que contaba, como contaba Marilena, que han convertido como un poco la tragedia de la situación, que es una situación muy dura para mucha gente, en una alegría y que la gente que vivía ahí, pues ha vivido ese momento muy alegre y que pudo compartir qué es lo que esperaba que fuera esa biblioteca para ellos. Así que ellos se han apropiado mucho de este proyecto y lo han vivido con alegría en ese momento. Así que muchas gracias y enhorabuena, Marilena, por ese trabajo tan necesario que habéis hecho en ese espacio. Bueno, seguimos con Soraya y luego a Jaloti. Hola, pues para nosotras ha sido un poco, como decía Florencia, la diferencia entre 2020 y este año es que de alguna manera en 2020 estábamos todos confinados y no esperábamos mucha respuesta de participación y el hecho es que tuvimos, en dos días teníamos ya el doble de las personas de la foro inscritas. Este año ha habido muchos más llamadas antes para preguntar que las propias inscripciones, que también ha habido más de una docena de inscripciones, pero muchísimas personas para preguntar porque en el País Vasco en concreto íbamos viendo que a medida que se acercaba el tiempo del laboratorio el tema de los contagios subía muchísimo y empezaban a poner más restricciones, más restricciones, más restricciones y hemos visto, como decía la compañera, esto de a última hora tener que llamar a personas de lista de espera porque quizás algunas personas que estaban inscritas tenían a alguien positivo en casa y no podían salir o los niños habían dado positivo en el colegio y no podían dejarles solos o un montón de casuísticas en este sentido, personas que iban a venir de fuera del País Vasco que no podían venir porque la situación estaba empezando a estar como muy hinchada. Entiendo que esto es algo que estamos viviendo todas y todos en general, en todas partes, pero no nos esperábamos desde el laboratorio que este año fuera más complicado que el año pasado. Quizás porque el año pasado las personas estaban en casa y quien decidió venir simplemente estaba en su casa y decidía venir, pero la incertidumbre y la inseguridad de lo que dices hoy, si mañana lo puedes cumplir, ha sido muy grande. Eso ha sido un poco lo que nosotras hemos vivido. Adquirir compromiso en una situación como la actual es un poco complicado. Gracias, Soraya. La verdad que tienes toda la razón. De por sí, organizar un laboratorio, como comenté antes, es ya estar gestionando todo el tiempo con la incertidumbre, organizar un laboratorio en época de pandemia es un nivel más allá. Así que tenéis muchísimo mérito de haber llevado a cabo todo lo que estáis haciendo y la situación de ahora. Pero también la situación de ahora de pandemia, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Esas iniciativas como los laboratorios que estáis haciendo. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos con Yolotin. Hola, pues nosotras somos del Laboratorio de Reinvención Participativa en Museos y nosotras tuvimos una crisis justo de participación en el laboratorio porque había muchas personas que no hablaban, que no externaban lo que sentían en ese momento y entonces tuvimos que dedicar una sesión entera a que hubiera un porqué, ¿no? Estamos aquí para que las personas participen en los museos y nosotros mismos no estamos participando. Entonces, fueron momentos angustiantes. Creo que nos hizo falta también un poco de preparación previa para llegar a esa parte. Pero también, como dice Mariana, o sea, confiar en la ciudadanía porque realmente una de las promotoras era la que agarraba y ponía este sonido cuando nadie hablaba, ¿no? Entonces, era como grandioso. Además, ella misma empezó a animar con memes, ¿no? Todas las sesiones las voy a mostrar así como súper rapidísimo, ¿no? Ahí están públicos participativos con ganas de integrarse. Sabemos que lo están, pero... Y, bueno, ella empezó a realizar estas publicaciones, ¿no? La pandilla del otro museo, volviéndose a plantear minuciosamente la dirección que tomaría su prototipo. Ya rifándose para la recta final, para acabar el prototipo. En los resúmenes de las reuniones, ¿no? De qué queremos otro museo. ¿Para qué lo queremos? Para motivar nuevas formas de participación. Y cómo lo lograremos, ¿no? Con un prototipo que ayude a crear modelos y prácticas horizontales para participar en la vida cultural. Y, finalmente, después de que ella vio que se logró el prototipo del otro museo, pues envió también unos memes que animaron justamente a la participación de las personas. Me encantan. Me encantan. Y qué bueno, ¿no? Como el amor se abre camino al final. Y, vamos, lo del sonido alegrillo, casi lo he puesto... Lo tenía que haber puesto al principio de la sesión de hoy cuando nadie se quería arrancar. Así que lo voy a descargar también. Y para esas situaciones voy a hacer lo mismo. Qué lejano. Bueno, muchas gracias. Y ya, Julián, Carolina y Ratón Lab. Y ya pasamos a la siguiente pregunta. Hola. No sé si me oís. ¿Me oís por ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Adelante. Bueno, eh... Me oí, porque soy aquí en la biblioteca, que por lo menos saludaros así. Bueno. Bueno, quiero dar ante todas las gracias a toda la organización del ministro de Cultura y a Mediaga por darnos esta oportunidad de organizar un laboratorio ciudadano, porque es una forma de poner en valor todo lo que las bibliotecas hacen y pueden hacer en la comunidad. Bueno, nosotros hemos tenido unos inconvenientes. Ahora el desarrollo del laboratorio y estamos en una fase muy incipiente. Estamos todavía en la convocatoria de proyectos y ya por lo menos tenemos aliados, organizaciones que nos van a ayudar y ya queremos abrirlo a toda la ciudadanía. Pero bueno, lo que sí quiero decir es invitar pues que nadie se desanime, que siga adelante y nosotros pues yo tengo mucho miedo, mucha incertidumbre de si va a salir bien o no. Pero bueno, estamos ahí intentándolo y sé que tenemos vuestro apoyo. Entonces, pues nada, nada más que quería decir eso y estamos en una fase que, bueno, ahora mismo tenemos planteado tres proyectos, pero los tenemos que ir desarrollando y empezar ya un poquito más adelante. No nos va a dar tiempo a documentarlo como nos hubiera gustado, pero bueno, seguimos adelante y ya está. Ahí no nos faltan ganas y sabemos que estamos, que estáis ahí como ya lo he dicho antes, ¿no? Bueno, pues nada más que eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias Julián. Y te deseamos mucha suerte ahora en esas nuevas etapas que vais entrando. Y como comentamos antes, como recuerdo yo lo tiré, eso tranquilos son momentos de incertidumbre. Los momentos previos de la organización de laboratorios son los más complicados, pero eso, confiar en la gente y trabajar mucho en la divulgación y ya verás que todo va a salir bien. Bueno, Carolina. Hola Mariana, Diego y pues todos los que estamos presentes en la clausura, ¿no? Pues mil gracias a Medialab, a todo el Ministerio de Cultura, a todas las instituciones de España, yo vivo acá en Colombia, que nos han colaborado en el acompañamiento. Para mí fue fundamental el acompañamiento porque esa es mi primera vez desarrollando un laboratorio ciudadano. Entonces creo que mis palabras son más de agradecimiento por la oportunidad de empezar este proceso. Me encanta el trabajo voluntario, entraba con la gente, sobre todo con los niños, con jóvenes. Y empezar este laboratorio pues no fue sencillo porque empezando por la convocatoria, lograr que la gente empezara como a entender. Pero a pesar de la cantidad pequeñita con la que empecé, fue motiva. Porque la respuesta que recibí y lo que se generó después de eso es lo que me da pie para que el próximo año pues continuemos en la siguiente fase. Entonces espero más que todo contar con el apoyo decidido de Medialab para poder apalancar este proceso y pues los que se vayan sumando a ello. Entonces mis palabras son de agradecimiento. Perfecto. Muchas gracias Carolina. También agradecemos, agradecemos a ti por todo el empeño, todas las ganas que estás echando a este proyecto y seguiremos, seguiremos. Bueno, ya cerramos este turno de preguntas con Ratón Lab. He visto que alguien más ha levantado la mano, pero como comenté tenemos que avanzar ya con la siguiente pregunta. Así que te invito a ver la flor a participar ya en la siguiente ronda. Así que Javi, cuando quieras, que es la palabra. Pues el formato que elegimos para este curso fue el de laboratorio vecinal. El curso pasado intentamos un laboratorio escolar, pero fue imposible porque ningún colegio, ningún AFA, ningún AMPA, nadie con el tema de la COVID se apuntó para esto. Este año apostamos por otro formato que es el laboratorio vecinal, que es una cosa más abierta, porque es lo que hay que decir, ¿no? No hace falta que fuera en colegios, aunque básicamente la ciudad la hemos tenido con una ciudad relacionada con colegios. Y la práctica diaria ha sido que los vecinos no saben qué es un laboratorio ciudadano, ni vecinal, ni laboratorio, ni nada. Con lo cual hemos tenido que ir sobre la marcha partiendo del Telegram, de las conversaciones cruzadas. Y al final hemos sacado un formato que la gente acaba teniendo, que es la charla-taller. Sinamente, pues es un colegio habitual, como los que tenemos por Telegram o por un videochat como este. Solamente que al final de la sesión, pues sacamos una página o bien en un blog o un site donde se elabora todo lo dicho. Se ordena todo. Entonces, claro, la gente sale con una sensación de que, bueno, que no se ha perdido el tiempo, sino que el tiempo se ha aprovechado en un formato que es visible, que se ve enseguida que se acaba la sesión. Y lo bueno de esta charla-taller y estas páginas que se hacen en estas sesiones es que se ven para otras. Por ejemplo, hicimos un prototipo teórico para el curso en uno de los proyectos, que era la Universidad de Escuela de Movilidad, y eso lo aplicamos a una revuelta escolar concreta de Madrid, una revuelta escolar de retiro. Ahí hicimos, claro, un modelo más sencillo porque la gente seguía sin entender qué es esto los laboratorios, pero ya tenemos ese prototipo. Y a partir de ese prototipo, en cualquier sitio que vayamos, pues ya tenemos algo de lo que partir. Y eso se entiende bastante bien. Así que es un programa de lenguaje. La metodología es la misma, pero hay que cambiar un poco el lenguaje. Y es la experiencia que podemos aportar aquí. Y para el resto de esta sesión, por ejemplo, tenemos la charla-taller como formato para trabajar con los vecinos. Perfecto. Muchas gracias, Javi. La verdad que os fuisteis adaptando a diferentes formatos muy bien, ¿no? El laboratorio también es eso, es estar vivo y en constante movimiento y constante adaptación a nuevas situaciones, nuevos contextos. Y bueno, pues muchas gracias por haber compartido esas diferentes experiencias, esas anécdotas y esas situaciones inesperadas, porque siempre surge, ¿no? A veces cuando hacemos esos encuentros, mucha gente dice, ¡ay, sería interesante que hablaseis de cómo solucionar problemas que surgen en un laboratorio! Pero la verdad que es muy complicado, que los problemas siempre van a surgir por donde uno menos se lo espera. Y lo importante es estar ahí, saber eso, solucionar el imprevisto y gestionar esas incertidumbres. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión de debate, que es que nos gustaría escuchar cómo habéis vivido las colaboraciones en la hora de organizar vuestros laboratorios, ¿no? Cómo hablar de la potencia de esas colaboraciones entre diferentes organizaciones, diferentes personas, diferentes colectivos. Es decir, qué tipo de conexiones habéis entablado a la hora de organizar vuestro laboratorio, qué alianzas se han generado, sea mediada por nosotros, o sea, otras alianzas que vosotros mismos habéis construido, porque siempre insistimos, ¿no? Que un laboratorio no se hace solo, es muy difícil hacer un laboratorio solo. Entonces, nos gustaría escuchar vuestras experiencias de colaboración, con quién os habéis aliado, cómo habéis construido esos puentes. Entonces, bueno, empezamos con Eliane Martínez, de Poling, de Proyecto Poling, tienes la palabra. Y luego a Uwe La Flor, no sé si quieres hablar en este turno que tenías la mano levantada antes. Así que vamos, Eliane. Sí, bueno, creo que con esta pregunta es donde más también nos gustaría participar, porque las colaboraciones que se hicieron aquí en Polen fueron lo que, con lo que se logró realizar el laboratorio. Entonces, nosotros tuvimos como, inclusive pensábamos como en capas de, como en una cebolla de capas de colaboraciones, este, para, para las diferentes etapas del proyecto. Entonces, sí tuvimos una primera red de colaboradores, de instituciones, tanto públicas como privadas, que aportaron con ideas, con conocimientos, que nos estuvieron escuchando al principio también en esta locura, porque de repente era bastante loco todo lo que estábamos haciendo, y era además, siempre fue un concepto muy difícil de comunicar a las demás personas, ¿no? También tuvimos que ir adaptando mucho el lenguaje de lo que era el laboratorio, para que, pues realmente la comunidad de personas lo, lo, lo integrara y lo, y lo entendiera, pues como, entendiera este concepto que nosotros queríamos transmitir, de, de hacer comunidad por el bien común, con el nombre de Laboratorio Ciudadano, que es ahora de repente lo complicado. Entonces, tuvimos esta primera red de colaboradores, de gente que nosotros conocíamos, y que sabíamos que también aquí en la población tenían proyectos, han trabajado, o que es gente muy emprendedora que sabíamos que quería colaborar, y entonces ellos estuvieron dándonos acompañamiento en esta primera etapa de, de la difusión de laboratorio, que nos sirvió muchísimo. Y después vino otra etapa de colaboración, también con, con las personas que dictaminaron los proyectos, en la cual, pues ya inclusive integramos a personas de instituciones públicas, tanto del gobierno local, como del, de, a nivel del estado de aquí de Puebla. Y, y al final, pues obviamente la colaboración más bonita fue la de, las personas que se integraron como tal a los laboratorios. Este, sí fue también, nosotros sí fuimos siempre con la incertidumbre, porque en un principio no teníamos propuestas, no sabíamos ni siquiera si se iba a presentar una. Al final se presentaron siete, el jurado dictaminó tres, y de estas tres hubo una, una de las, de las, de los laboratorios que no tuvo inscritos como tal. Entonces, lo que se hizo fue que otro laboratorio que estaba en el programa. Bueno, pues eso es en general nuestra participación. Perdona, Eliana, estaba muy interesante lo que estabas contando. La verdad que fue toda una aventura de diferentes colaboraciones, pero el tiempo es implacable. Y, bueno, gracias igualmente por compartir. Y seguimos con Beatriz. Bueno, en nuestro caso, la colaboración a través de entidades y de otros agentes culturales del territorio nos ha costado bastante, pero sí que a última hora se nos añadió un agente cultural bastante potente de aquí de la ciudad, que es Casa de la Música, y allí pudimos hacer el ensayo de la penúltima sesión. Se hizo allí en Casa de la Música, estuvo muy chulo. Y después, aparte, justo ha empezado también un proyecto municipal de música en vivo en las calles. Y entonces hemos aprovechado, y como cierre de los talleres, se hizo la actuación en la calle, una actuación en vivo. Qué bueno, y qué mejor espacio, qué más, o sea, un espacio que mejor representa un laboratorio que la calle, ¿no? Qué más abierto y participativo que eso. Y qué bueno es la Casa de la Música. Es que es eso, cuanto más aliados tengamos, cuanto más instituciones, grupos, colectivos estén acompañándonos en el camino, pues claro, más ricos del proyecto. Y bueno, ahora tenemos Larisa y Arturo, y luego Mar Rodríguez. Larisa, adelante. Bueno, yo paso tu licencia también para hablar en portugués. Entonces, a gente también tuvo algunas sorpresas en el proceso de colaboración. La idea inicial era hacer a partir de una biblioteca del instituto donde yo trabajo. Y acabó que con la cuestión de la pandemia también fue inviable hacer, pues la biblioteca estaba cerrada. Y acabamos formando un grupo auto-organizado. Famos abrazados por una institución local, un centro de inovación que tiene la visión de inovación para negocios, pero que acabó ampliando esta idea de llevar la inovación para la ciudadanía, para la cuestión social y para la cuestión ambiental. Y creo que la gran licción fue que, al invés de se tornar una colaboración para una acción puntual, este grupo acabó se fortaleciendo y ahora quiere llevar adiante. Ya tenemos, inclusive, una programación para el año que viene. Excelente, Larisa. Muchas gracias. Además, lo que nos has contado va a enlazar luego con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la continuidad y tal. Entonces, ya has dicho que esta conexión, que al principio era tan improbable, que pasaba de ser una biblioteca, un espacio como tan abierto, tan público, a un centro que trabaja con innovación de negocios y tal, haya decidido acoger el proyecto y que luego no haya sido solo puntual, sino que continúe en el tiempo, es un caso muy interesante, ¿no? Y también, como nos dicen a eso, que a veces hay que apostar por conexiones improbables, que los frutos de ahí pueden ser muy potentes también. Bueno, seguimos con Arturo. Gracias, Larisa. Y mucha suerte también en ese proyecto de continuidad que tenéis. Gracias, Mariana. Hola, mucho gusto a todos, a todas. Me da mucho gusto presentarles. Bueno, yo soy el organizador del Rixoma Lab aquí en Puebla, México. Como el nombre, desde el origen del nombre, el objetivo fue precisamente esta, donde va a redirigir esta pregunta, que era el tema de generar alianzas para escalar acciones en el espacio público. Hay muchas iniciativas desde el enfoque ambiental y cultural en las que a mí me interesa y estoy involucrado de alguna forma. Y bueno, a través de la plataforma del laboratorio, creo que funcionó bastante, en principio, por la selección de ocho proyectos que tuvieron que ver con iniciativas de todos los sectores, desde el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil se involucraron, que tiene que ver con temas de cine, de música, de arborización urbana, de educación, de derechos humanos. El equipo de fútbol del Estado también se involucró. Y bueno, después, en cuanto a agentes implicados, también la sede, también tuvimos una respuesta bastante buena. Tuvimos el Museo Urbano Interactivo, que es el Tecnológico de Monterrey, aquí en Puebla. Se involucró también la Secretaría de Educación Pública, con el Consejo de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Arquitectos, el Movimiento Animalista, que tiene más de 100 organizaciones aquí en el Estado de Puebla. Y bueno, precisamente ya en el diálogo en el que se encontró en el laboratorio del Rizoma para ver cómo escalar todas estas iniciativas y acciones que hace cada organización en su día a día, es cómo llevarlas a una ruta de política pública. Y bueno, una de las proyecciones amplias que tenemos a un mediano y largo plazo es generar una política pública o encaminar la Carta de los Derechos Culturales para el Estado de Puebla, en donde ya hay una alianza también o un encadenamiento con plataformas de la UNESCO y con otras secretarías del Estado, tanto con universidades y colectivos, asociaciones que tienen que ver con medio ambiente, organizaciones que también nos están, digamos, avalando en temas de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel internacional. Entonces creo que esto fue una experiencia en cuanto a temas de alianzas bastante sólida y es el principio para empezar a generar más generaciones de este Rizomala. Gracias. Muchas gracias, Arturo. La verdad que habéis dicho justicia a vuestro nombre. No habéis podido ser más Rizomáticos. Hasta un equipo de fútbol habéis metido ahí en el ajo. Y la verdad que es muy bonito porque, claro, cuanto más instituciones hay, organizaciones o colectivos o lo que sea, el laboratorio va a llegar a más gente, ¿no? Y llega a más gente que a veces no es la gente que habitualmente participa de ese tipo de dinámicas. Entonces hace que el proyecto sea eso aún, que tenga aún mucho más incidencia en el territorio. Así que, perfecto. Seguimos con Mar Rodríguez y Aúbe La Flor. Nada, pues hablo del laboratorio Rompendo Reglas Lab, que es un laboratorio que trabaja por la menstruación digna y ecosaludable. Y a nivel de alianzas y de relaciones entre los diversos roles del laboratorio, pues quería resaltar que este formato metodológico ha dado pie a que hubiera mucha porosidad entre los límites institucionales y entre agentes de diversas, ubicados fuera dentro de la universidad y también con diversos roles, ¿no? Que la experiencia que tenemos es que gente muy diversa ocupando roles teóricamente establecidos, pues se han ocupado de funciones inicialmente no pensadas para ellos o para ellas, ¿no? Y eso ha hecho que instancias muy diferentes, desde servicios institucionales, ONGs, bibliotecas municipales, profesionales de muy diverso tipo, estudiantes, profesorado y técnicas de diferentes servicios de la universidad, hayan tenido relaciones, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo hayan colaborado no desde los roles o las funciones predeterminadas que asignamos, ¿no? Entonces, muy interesante el establecer alianzas, incluso también con otras universidades, pero también haber comprobado que se asumen funciones e iniciativas que van más allá de lo que tenemos como pensado, asignado desde posiciones más tradicionales. Y otra cosa que cabría señalar respecto al establecimiento de sinergias y alianzas son las ganas de la gente por subirse a actividades o iniciativas que no son las tradicionales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Es súper importante todo eso que has señalado y que has compartido aquí. Y eso, la verdad que es bastante inspirado lo que nos cuentas. Bueno, seguimos con AV La Flor. Hola. Bueno, AV La Flor, Asociación Vecina de La Flor. Nosotras, bueno, en todo el tema de la colaboración, digamos que la inicial que habíamos pensado y habíamos pretendido no se concretó porque las compañeras de la biblioteca del distrito estaban en fase de traslado de muebles, por así decirlo, y entonces no podían sumarse y tampoco el IES del distrito que habíamos seleccionado. Entonces, bueno, pues las colaboraciones han sido fundamentalmente de las personas que se han sumado. Sobre todo hay que contar con dos brazos colaboradores muy importantes. Una ha sido Noemí, que ha sido el brazo artístico del Laboratorio del Barro. Y entonces, bueno, pues ha sido una colaboración fundamental porque ha atraído a mucha gente. Y luego el otro brazo ha sido las personas, las compañeras y compañeros que hacen Onda Violeta, que es la radio comunitaria del distrito, que está ahí en el Centro Comunitario de Guatemala, y que también han colaborado, bueno, y están colaborando porque esta semana todavía tenemos grabación de tres programas, además, ¿no?, porque no hemos terminado todavía el laboratorio. Bueno, pues eso, ha sido fundamental esta colaboración y desde luego las personas que se han sumado después a los talleres. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Y la verdad que he señalado aquí algo importante porque a veces cuando hablamos de colaboraciones, alianzas, ¿no?, pensamos de que hay que hacer, o sea, aliarnos, juntarnos solo como, que nos referimos solo como a otras instituciones, instituciones grandes o grandes organizaciones, y no tiene por qué ser así, ¿no? Aquí, como contaste, que la colaboración de dos personas en concreto fue muy importante para impulsar vuestro proyecto, así que a veces ustedes os podéis aliar, o mejor, con un ayuntamiento, una gran ciudad, que muchas veces entra como colaborador en el proyecto y luego su participación es mínima. O no, a veces puede participar activamente, pero a veces grandes organizaciones simplemente están ahí de una forma casi simbólica. Sin embargo, hay personas o pequeños colectivos que van a participar con mucho, con mucho más interés y que son una mejor persona de eso, que pueden articular mucho más que lo haría una gran organización. Así que también no podemos olvidarnos de eso, ¿no?, de, 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 de ajuntarnos con esas personas que también tienen esa, esa capacidad de dinamizar y articular en su, en su entorno, en su territorio. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar a esta cuestión o si no pasamos ya a la, a la última, al último planteamiento de la sesión, que es hablar, como la idea es ahora, hablar un poco del, del futuro, ¿no? De una, así que voy a hacer una pregunta muy sencilla que es, ¿creéis que vuestra experiencia, vuestro laboratorio, vuestro proyecto tendrá continuidad o tendrá arraigo dentro de la institución o dentro del territorio que se ha puesto en marcha? Soraya, Jolotil, Alicia, ¡cuánta gente a la vez! Vamos, todos, qué bien, qué bien, eso, 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 eso tiene buena pinta. Bueno, empezamos con Soraya, Jolotil, Alicia, Florencia, Sonia y Estela. Kelly, Beatriz, bueno, os voy a pedir entonces que seáis muy, muy breve porque la sesión está prevista que termine a las seis y media, tenemos aquí los técnicos detrás que nos están ayudando y tal, entonces no podemos tomar mucho más tiempo de la gente, con lo cual, eso, os pido que intentáis resumir eso en una frase, para que podamos, eso, llegar a tiempo y que todo el mundo, pues, pueda compartir su, su idea de futuro. Vamos allá, Soraya, empiezas tú. Bueno, por nuestra parte, de alguna manera ya este año habíamos extendido la posibilidad, viendo un poco lo que sucedió el año pasado, este año afianzamos realmente, el LIMASILAP, el lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas, que es el laboratorio del que venimos y lo que hicimos fue también extender otro proyecto que son unas jornadas de divulgación y sensibilización en alimentación consciente. Entonces, en este sentido, de alguna manera, conectando con lo de las alianzas que decías antes, nuestra fórmula ha sido intentar abrir a todas las colaboraciones posibles, ya fueran a través de convocatorias artísticas, a través de convocatorias públicas, a través de todo aquel persona o colaborador, colaboradora o institución que se quisiera sumar, ¿no? Y por nuestra parte, ya nació en 2020 con la previsión de quedarse, así que haremos todo lo posible, siempre, sí. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, Soraya. Seguimos con Jolotí y pedimos que, por favor, las próximas intervenciones intenten ser un poquito más reducidas para que todas podamos compartir. Claro que sí. Nosotras en 2020 nos enfocamos a laboratoria y 2021 lo apoyamos todo en la implementación de laboratoria y ya hay varios museos que están implementando los prototipos. En este prototipo en específico, igual, el próximo año, lo único que planeamos es trabajar en la implementación porque si no, no tendría sentido el llevar a cabo este prototipo. Entonces, vamos a buscar las redes de museos que estén dispuestas a adoptar este prototipo y dar el acompañamiento mes por mes y durante todo el año solamente vamos a hacer eso. Ya nos vamos a sacar otro nuevo laboratorio hasta que tengamos en claro que este ya se está llevando a cabo implementando. Está muy bien, Jolotí. Es muy buena estrategia eso. Un paso de cada vez, ¿no? Vamos, Alicia. Bueno, sí, lo tengo que resumir en una frase. El futuro está siendo presente y de los cuatro laboratorios, tres se han organizado ya como grupo y a la semana siguiente ya habían quedado para acabar el documental, el mural, el mural de flores secas y la orquesta de improvisación está pensando cómo organizarse. O sea que, bueno, para mí esto ya es el éxito de los laboratorios. Totalmente de acuerdo contigo. Felicidades, Alicia. ¿Flarencia? Bueno, nosotros en el 2020 como que creamos muchas redes de colaboración. Este 2021 tomamos como eje el juego, uno de nuestros ejes principales, el juego como tutor de resiliencia. Y lo que nos emociona mucho es que sí, tenemos una continuidad de los proyectos que se desarrollaron en este 2021 y vamos a trabajar el juego como tutor de resiliencia también para adultos mayores. Entonces, esto también nos emociona mucho que surjan estas nuevas vías y rutas. Muchas gracias. Muy bonito, Florencia. Muy bonito. Mucha suerte con esa nueva iniciativa. Sonia. Hola. Los dos proyectos elaborados en nuestro laboratorio están en andamiento para el año que viene. Y... Espera ahí. Un negocio pareció. Con parcería, ya, público-privada. Y ellos van... Aquí yo quería mostrar. Este y este. Los dos proponentes están con los proyectos, ya, encaminados. Y el año que viene a desarrollar todo, todo, todo. Y la idea es llegar en otras ruas y en otros países, ¿no? Pero ya hay parcerías formadas para eso. Así que... Excelente, Sonia. Excelente noticia. Sonia comenta que los dos proyectos que se han desarrollado van a continuar, que tienen colaboraciones público-privadas. Y así que... Que siguen. Y entonces, muy buenas noticias. Estela. Bueno, desde Pacificar, Arte y Ciencia por la Paz. Hoy presentamos nuestro libro digital en el que participaron más de 40 personas con expresiones de paz. Y tenemos un grupo de psicólogas que van a trabajar sobre las emociones que entorpecen y hacen estrategias para recuperar la paz interior. Y tenemos un montón de proyectos para cuando pase este diciembre intenso. Así que estoy en condiciones de decir que lo mejor está por venir. Así lo veo hoy. Qué buena, Estela, que digas eso. Que lo mejor está por llegar. Así que a disfrutar lo bueno que... Es conectado con gente maravillosa y el proyecto está alojado en la web de Lab Bibliotecario. Así que esa es la sede. Muy bien, lo has hecho muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos, Beatriz. El laboratorio se ha planteado como un programa, Artistic Urban Lab, en el que es un espacio de creación artística que se ha iniciado con el proyecto musical de rap. Pero sí que lo planteamos dejar abierto para futuras creaciones artísticas a nivel de grafitis, de murales artísticos, de book trailers. O sea, que el programa espero que siga adelante con otras creaciones. Y seguro que será así. Gracias. Vamos con Kelly. Muchas gracias a todos. Pues la verdad es que me siento complacida de estar aquí con este grupo. Bueno, pues, Biblio Libre, gracias a Dios, ya hay un proyecto para construir en dos corregimientos en la zona rural. Nos faltarían cuatro. Y pues la meta es que todos los corregimientos tengan su propio libro libre. Entonces, con el favor de Dios, seguiremos para completar la tarea y pues que este laboratorio le sirva a toda la comunidad rural, que es donde más difícil nos queda llegar con nuestros servicios bibliotecarios. Totalmente, Kelly. Habéis hecho un lindo trabajo en el territorio en que estáis. Y sin duda tenéis ahí un reto añadido, pero vamos que habéis hecho un trabajo increíble. Bueno, seguimos con Xiomara. Hola, este, bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros le apostábamos era la sostenibilidad del proyecto, el laboratorio, pero también la continuidad. Y bueno, nuestra red de laboratorio está en Venezuela, está promocionada por una universidad privada, que también está promovida por la ONG, Desarrollo Social. Y nosotros estamos muy convencidos de que esto va a continuar porque las organizaciones que están presentes allí están incorporando en su dinámica institucional lo que es la planificación del laboratorio. Yo creo que es un comienzo, y no solamente ellos, sino también los actores que han formado parte. La semana pasada hicimos el proceso de socialización de los proyectos. Y bueno, hubo mucha dinámica, mucho compromiso. Yo creo que ahí es donde está el detalle de que esto continúe. La verdad que nos sentimos muy contentos con esta propuesta que está en diferentes estados de Venezuela. Muchas gracias, Xiomara. Perfecto, ya estamos terminando. Nos queda Larisa. Y no sé si alguien más quiere añadir algo. Larisa? No nuestro caso también. Creo que la gran preocupación ahora es como dar suporte para las equipes que salieron, con los proyectos que salieron. Y como que a gente consigue hacer con que ellos ampliem también las redes de ellos y aprofundem el debate, el diálogo que existe en encima de cada uno de los temas. Entonces, tenemos planejado un conjunto de desconferencias, desconferencias, temáticas para los próximos seis meses a lo largo del próximo año. Esa, Larisa contaba que eso que están pensando era continuar los proyectos, entonces han programado un ciclo de lo que han llamado desconferencias, que son, imagino, como conferencias, pero en un sentido más informal y más próximo durante los próximos seis meses. Y eso es una excelente manera de mantener viva la llama, de mantener la red activa y que la gente siga construyendo juntos. Así que genial. Y ya, Arturo, ya vamos con las últimas intervenciones de la sesión. Si alguien eso quiere decir algo, pues es el momento de levantar la mano y si no, ya pues vamos a concluir el encuentro. Gracias. Bueno, solamente concluir con la parte de que en esta fase del Rizoma Lab, digamos, fue el encuentro estratégico porque ya se está proyectando un cronograma de actividades, ya sea mensual o cada dos meses. Y también se está platicando de cómo cofinanciar, de una manera de cooperación vía proyectos, cómo cofinanciar todas las iniciativas, como para escalar a estas dinámicas de políticas públicas. Entonces, sí habrá seguimiento. Perfecto, fantástico. Sí, llegar a convertir los proyectos en políticas públicas es todo un reto, pero claro, es uno de los mejores objetivos, ¿no?, a los que podemos aspirar. Bueno, Elani. Nosotros, con dos de los proyectos que tuvimos, pues tuvimos la participación también de dos preescolares. Entonces, pues los prototipos se realizaron, pues, para beneficio de los niños que estén inscritos en estos preescolares y se planea que próximamente, pues, se repliquen en otras instituciones. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que antes os asusté con la cancioncita y ahora fuisteis súper concisas. Pero, bueno, ha quedado muy claro. Y, bueno, yo creo que ya vamos terminando esta sesión y decir que fue una conversación súper emocionante, súper inspiradora y creo que habéis dejado aquí muy buenas ideas para los futuros laboratorios. Por lo menos yo de mi parte personalmente he aprendido muchísimo y he apuntado un montón de ideas para seguir. Y vamos ahora con el último bloque de vídeos y luego nos volvemos a juntar para Diego y Laura harán una brevísima despedida. Ya nos despedimos nosotros y hasta el próximo curso. Bueno, seguimos con el último bloque de vídeos que nos habéis enviado. Hola, nos somos como laboratorio de Ciudadón de Unisboa. Há 2 días y estamos en contacto con los resultados. Sentimos las personas próximas unas a las otras en el final y también aprendimos muchas cosas más. Sí, me adoro. Y fue una experiencia fantástica, completamente activa. Y me dice que es muy intenso. Los resultados fueron fantásticos y me valió muy apena. Yo soy responsable por la documentación entre la laboración y el laboratorio. Están con seis plataformas de todos los sectores de la sociedad que se están involucrando. Estos son los del principio para iniciativas que minimizan los espacios urbanos. Saludos. Desde Zapallán, Colombia, nuestro laboratorio de biblioteca en tu corazón ha sido de mucha inspiración. Ya se han sumado varias entidades. Con el favor de Dios en el 2022 se van a construir dos libros libres en el corregimiento de los cerritos y piedras pintadas. Gracias a Mediadora de España por esta linda oportunidad. Yo me llamo Catarina Cis, soy la idealizadora, fundadora y gestora del Instituto Educar Espaço de Leitura, Mediación y Formación de Leitor. Mi institución participó del Laboratorio Cidadán y el título de nuestro trabajo fue A Leitura como Protagonista de la Historia de Ser Crianza. Fue un trabajo riquísimo, con una equipo multidisciplinar y durante una semana trabajamos juntos Yo creo que el Laboratorio Ciudadano es una oportunidad valiosa para fortalecer el liderazgo y utilizar el cine y la literatura como unas formas de herramientas metodológicas y de mediación para lograr la co-creación y la solución a diversas problemáticas. Impulsar los Laboratorios Ciudadanos desde las bibliotecas públicas implica un nuevo concepto de biblioteca en el que las personas se encuentren, las personas dialoguen y construyan juntas las propuestas ciudadanas. Así, los laboratorios se convierten en una oportunidad para imaginar espacios, comunidades inclusivas y accesibles. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el debate, creo que igual que ha comentado Mariana, creo que ha habido muchas ideas muy interesantes y bueno, ha sido un debate muy enriquecedor. Bueno, nada, solo despedirme y bueno, y emplazaros a que sigáis conectados a través del Telegram o a través, o sea, la web va a estar ahí habilitada, el foro va a estar habilitado y bueno, sigue, la comunidad sigue viva, aunque esta edición se haya, se finalice con esta sesión, ¿no? Os iremos informando sobre, bueno, el año que viene, la edición del año que viene, cómo será y bueno, estad atentos y bueno, nos vemos. Muchas gracias y hasta pronto.